Música El hijo de Madaninés Nacerá con el doctor Aquino Y sabrá Dios cual comadrona Atenderá el otro niño El hijo de Madaninés Vivirá entre privilegios Y el hijo de la vieja Merced Ni siquiera irá al coleño El hijo de Madaninés En el ensanche miraflor Y el hijo de la vieja Merced En el barrio de Borobón Música El hijo de Madaninés El hijo de Madaninés Pa' pasearle en un carro Y el hijo de la vieja Merced Pa' estudiarle pa' tan chavos El hijo de Madaninés Y el hijo de Madaninés Nacerá con el doctor Aquino Y sabrá Dios cual comadrona Atenderá el otro niño Y el hijo de Madaninés Ahí está la diferencia Unos nacen con riquezas Y otros nacen con pobreza Y el hijo de Doña Merced Ese sí que ha sido fuerte Y nunca tuvo la suerte De tener un buen juguete Y el hijo de Madaninés Aquí todo te lo dieron Luciendo siempre tu ropa Comprada en el extranjero Y el hijo de Doña Merced Y el hijo de Madaninés Y el hijo de Madaninés Aquí todo te lo dieron Luciendo siempre tu ropa Comprada en el extranjero Y el hijo de Doña Merced Tú siempre tuviste todo Nunca pisaste en el lodo Tu vida fue de otro modo No. 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 Ahí está la diferencia Unos nacen con riquezas Y otros nacen con pobreza Eso de Doña Merced Ese sí que ha sido fuerte Y nunca tuvo la suerte De tener un buen juguete El hijo de Marraguinés Tú siempre pudiste todo Nunca pisaste en el lodo Tu vida fue de otro modo Y ahora yo le pregunto ¿Cuál de los dos es usted? El hijo de Marraguinés ¿Cuál de la vieja Merced? El hijo de Marraguinés Dos madres han parido Han parido a distancia Y aunque haya diferencia De color De riqueza O pobreza La sangre que llevamos todos Es del mismo color La sangre que llevamos todos Gracias por ver el video.